¡Viva! Sí, se rompió la reversa, no sé qué le pasa, carajo. ¿Puedo irme en reversa? Pues ir solo adelante, no sé si perde aceite. Estamos aquí parados, no sé qué le pasó. He hablado con el hermano de Zahira, que es mecánico, me ha dicho que puede ser que sea una electroválvula o la serie de electroválvula o, si tengo suerte, el aceite. Además, se necesita ponerle un poco más de aceite. ¡Adiós! ¡Chao! ¡Adofo! Bueno, tenemos que ir a un lugar a estacionar Scooby y mañana la vamos a traer de un mecánico de transmisión que nos va a arreglar todo. Eso es lo que tenemos que hacer, ahora vamos a dejarla y ya está. Ya, aquí se queda Scooby, para suerte tenemos los amigos que me ayudan mucho, la verdad muchísimo. Con lo que se pueda. ¡Scooby! ¡Párale! ¡Párale! Ya, que sea la última. ¡Esta la última, por favor! Bueno, ya estamos aquí. Para suerte me están hospitando en casa. No, de verdad son gente increíble, qué suerte que hemos tenido de tener súper buena persona, qué suerte. Y nada, si Scooby se tiene que cambiar, ya sabemos. Ahora vamos a dar una vuelta, vamos a dejar de pensar los problemas de Scooby. Vamos a girar un poco aquí la zona y vamos a comer. Es una zona residencial, puedo decir, muy tranquila también. Ahí parece que hay un lugar de comida. Todavía no habíamos comido y vamos a ver si hay algo ahí para que podamos comer. ¡Wow! Qué increíble ese panorama. Se ve toda la ciudad. Es una belleza. Sí, aquí ven el taquitos. Para mí me hace dos de barbacoa, por favor. ¿No hemos asentado ahí? ¿No me compré? ¡Oh, señor! Vamos a juntarle un poco de salsita, picante. Y a probar el taquitos de barbacoa. Estamos yendo para limpiar la ropa con nuestro amigo Azahel. Aquí está la familia. Ayer pasó de todo. No me llevé la cámara, pero Scooby la habíamos llevado cerca de la casa. Porque ahí en el estacionamiento era mejor no dejarlo. Y bueno, México es increíble. Vamos adelante con la continuación del día. Ya Azahel habló con mecánico. Puede ser que va a llegar a las 3. ¡Hola! Y a ver qué pasa con Scooby. Bueno, ahora estamos al Walmart y esperamos que Scooby lo van a reparar fácil. Así no quiero disturbar a María y Azahel. Bien, bien, bien. Llegó el mecánico que me va a cambiar la transmisión. Ha dicho que tengo suerte porque esas transmisiones son de la vieja y son todavía mecánicas. Y eso es bien. Me va a costar un poco menos. Sí duele, pero podía irme peor. Pero así es la vida y se tiene que aceptarlo. Y ahora vamos a la europea porque queremos regalar buena, buena, la llamamos chesta, ¿no? Donde hay varios productos de alimentos, pero italiano, ya que a María le gusta, porque es italiano seguro. Y también a Azahel le encanta la comida italiana, más bien los embutidos. Por eso vamos a buscar los embutidos. Para agradecer muchísimo toda la buena onda que le están dando, la buena vibra. Es de encontrar personas así, increíble. Y habíamos tenido la suerte de estuvir juntos con ellos. He descubierto el nombre, se llama canasta. Vamos a ver qué hay de comida. Aquí está. A ver qué hay. A ver si hay algunos. Aquí está. La salsa la metis justo y esto aquí. Los cuadritos. Andale. Sí, está bien. La señorita aquí me está ayudando mucho para ser la más bonita. Andale. Si quiere te ayudo. Entonces, aquí tenemos aquí Diego saliendo de la europea. Aquí está nuestra canastita. Aquí estamos. Guau, qué panorama increíble por la mañana. Desde aquí. Ay, 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 ay. Aquí está el lugar donde se come tacos acorazados. Y no solo. También hay quesadilla gordita. Muy buenos días. Buenos días. Ya tenemos tacos acorazados de milanesa, chile relleno, torta de papa, torta de carne, costillita, bistec. Qué riquísimo, riquísimo. ¿Ello? ¿Es tu quesito, mi amor? ¿Te gusta? Sí. A los me gusta. Es la lingua. Ya comí. Ya tengo la panza llena. Y el mecánico llegó. Eso es bueno. Vamos a ver. Quita la alarma. Ahí ya está el mecánico trabajando. Aquí trabajando y quitando la transmisión. Así estamos ahora. Ahora estamos en Otoquepec. Se llama Otoquepec, ¿verdad? Otoquepec. Otoquepec, así se llama. A ver un poco qué hay por aquí. Me hablaron de ese pueblo. Y me ha dicho que hay una ya está importante. Día de los muertos. Tenemos que comer y tenemos hambre. Bueno, aquí hay frutas. En este momento estamos aquí. Miren qué bonita esa calle lateral. Increíble. Oh, puedo creerlo. Ah, es abierto. Y es increíble. Miren qué belleza. Está cerrado. Tiene un jardín increíble. Y ahí hay un árbol de verdad bonito. Lo tienen bien ese jardín. Oh, la estatua de la iglesia. Miren qué lindura que hay. Wow, qué estatua. Wow, hermosa. Sí, sí. Merece. Wow. Deir está haciendo una foto. Y ahí abajo también. Merece. Ahí está Emi. ¿Ha escuchado un wow? Sí. Sí, sí. Es hermoso. Más grande. No creía. Sí, sí. Campanita también con la escultura. Wow. ¿Y qué hay aquí? Oh. Aquí parece una escuela. Tuquepec merece. Sí, sí. Ah, es el municipio. Hay una antía municipal. Es aquí el mercado, pero parece todo cerrado. Hola, buenos días. Es un mercadito chiquito, pero no creo que hay comedores. ¿Hay comida cobrida por aquí? ¿O está cerrado? Ahí viene. Me den comida ahí en un sapo. Nada, gracias. Tomaría de gusto una torta. Hay que, quiero comer unas tortas, porque es mucho que no las como. ¿Qué más caban, eh? Ah, ¿qué queda ahí? Las niñas. Ah, madre. ¿Hay guisados del día también? No. Ahorita va a haber chiles rellenos. A ver, ¿qué? Hasta ahora, el Tuquepec es todo cerrado. Parece que estás obligado. A ver, pollo a la niña. El abuelo. Eso está bueno. Ah, pero no está cocido. A ver, aquí. Todo está gigante. Allí hay, pero está cerrado. Hay pollo ahí. Familia, está ahí. Pero vamos a ver qué hay. Está todo cerrado. Qué raro, eh. Sí. Parece que aquí hay algo. Aquí hay varias cosas. Ya hechas, ya preparadas. No se ve, hay un poco más adelante. Ahí se ve que hay un lugar más adelante. Tocos de canasta. Aquí hay. Sí, aquí está bien. O también hay otro ahí. Hay la señora también. A ver, ¿qué es la señora aquí? Eso dos, me parece bien. O eso. Buenos días. Aquí hay sopa de quesadilla. Gordita. Parece bien. Y de gordita, ¿qué hay tiene? Fijoles y chales. Quesadillas de clor de calabaza, de hongos, queso, tija de todo. No, para mí sí sopa. Ah. Sí, para probar. Está bien, sí, para probar. Gracias. ¿Esto es comida corrida? Ah, entonces sí. Tres comida corrida. Tres sopas. Sí, así que vamos a disfrutar. Sí. Gracias. Ya casi es la hora de comer. Y nos hemos pedido otra comida corrida. Esperamos que sea rica. La hambre se empieza a sentir, ¿eh? Quería comer tortas, pero no la habíamos encontrada. Llegó la sopa. Ahora vamos a probarla. Muy caulada. Tengo que decir que es buena. Ya estamos rellenando los platos. Y sí, vamos casi pronto a comer otra cosa. Voy a tomar el rollito y relleno de verdura. Y se ve bien también. ¡Guau! Está bueno. Buenísimo. Vale. ¿Es típico? ¿Eh? Sí, típico. ¡Eeeh! ¡Es típico! Probamos el pollo, ¿eh? Lo pongo en unas tortillas. Un poquito de arroz. Aquí, vamos a probar. También la tortilla es buena, ¿eh? Merece. ¡Oh! Parece verdadero, ¿eh? Sí, amigo. Pero son hechos muy bien, ¿eh? Es hecho a mano. En Guantafuato. ¡Ah! La traemos de allá. ¡Ah, Lala! Está muy bonito. Estoy leyendo sus mensajes ahora. Y gracias por comentar. Es un placer para mí responder. Ok. ¿Tú vas con la Salsamora? A ver, a ver, a ver. Ah, entonces, hay de queso, de Salsamora, de nuez y de elote. No, de Salsamora. Ah, ok. Entonces, dile a ese. Salsamora. No, de Salsamora, para mí también. Para mí también. Bueno, no sé si esa es una escuela. Bueno, es un parque comunal. A ver. Bueno, bueno. No, de Salsamora. No, de Salsamora. No, de Salsamora. Gracias.